La ex primera dama, Angélica Rivera se mostró en redes sociales de lo más feliz, luego de anunciar su divorcio. Angélica Rivera volvió a las redes luciendo contenta y amada por sus hijas, a días de anunciar su divorcio con Enrique Peña Nieto. La gaviota, se había ausentado de los reflectores desde que culminó el sexenio de su aún esposo. Como presidente de México, únicamente se le vio ante las cámaras, acompañada de Peña Nieto en el funeral de Don. Alfredo del Mazo, el pasado mes de enero. Ahora, a través de una historia de Instagram, su hija, Sofía Castro. Revivió unos momentos con su madre, y se le vio de lo más contenta y feliz, a pesar de la difícil etapa que está viviendo, con la separación de su pareja. Recordemos que, hace unos días, Angélica Rivera anunció a través de su cuenta de Instagram su separación del exmandatario de México, Enrique Peña Nieto. Esto, luego de que, hace unas semanas se le sorprendió a este en Madrid con la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelman, con quien, se, rumora, mantiene una relación, a pesar de que hace tiempo se hablaba de un distanciamiento entre Angélica Rivera y Peña Nieto. Ninguno de los dos había hablado al respecto, hasta que la gaviota publicó el anuncio del fin de su matrimonio. En el que también anunció que retomaría su vida como actriz. Desde entonces, Angélica Rivera ha mantenido su cuenta de Instagram inactiva, pues al parecer, está intentando rehacer su vida junto a sus hijas, sin importar que su madre y Enrique Peña Nieto dejaran de ser marido y mujer. Sofía Castro y sus hermanas tienen la misma excelente relación con los hijos de Peña Nieto, Paulina, Nicole y Alejandro, con los que conviven y tiene un afecto de hermanos irrompible. Incluso, junto a la historia de Instagram que subió Sofía con su mamá, también subió otras más con sus hermanos de cariño, con quienes compartió seis años de su vida dentro de los pinos, sigue leyendo. ¡Suscríbete al canal!